muy buenas que tal como estáis y morzan bienvenidos a poco en radio vamos a continuar con la aventura estamos aquí en el gimnasio de vino a el town fue lo que nos quedó el otro día para hacer aquí en la ciudad y os dije a sus niveles he subido solamente a ivana pues lo voy a enseñar por aquí tiene el 31 bueno yo creo que soy un nivel también sí y me ha aprendido a excavar vale me hablasteis de maíz escrito en los comentarios como a magnitud el ataque marito y salta magnitud de nivel 10 o sea magnitud 10 tiene 150 de potencia que es una burrada y luego la magnitud 7 creo que tenía 50 70 según me habéis dicho y así magnitud 6 50 y entre esos números va así que es muy buen ataque si salta 10 obviamente luego salta magnitud 7 o 6 que es lo que suele salir como he dicho es un poco más débil no 70 y 50 pero bueno no está mal ya digo me ha aprendido a excavar así que si no me quiero arriesgar con las magnitudes iremos con excavar morza me alegro verte aquí en vino bail el día de este gimnasio es el don usa pokemon de tipo acero y tecnológicos no entiendo lo que sea tecnológico ya lo veremos y es realmente está realmente fuera de lugar en este sitio con sus granjas tan bonitas pero no digas eso después con acero son resistentes al montón de tipos que recuerda que se funden bajo el fuego caen bajo puñetazos y se fracturan con la tierra o sea son debidas contra fuego contra lucha y contra tierra el agua por lo general es una buena apuesta también buena suerte dice que el agua por lo general es una buena apuesta porque muchos son de tierra y de tierra y acero pero no siempre así que es que coño es esto es un gimnasio invisible esto es que bien qué bien qué bien qué bien mi favorito de salir que piensas acerca las computadoras pues que molan no estamos aquí con una entrenador guay jason envía a harry led wada que es esto será eléctrico no tiene como con el culo una bombilla o alguna cosa si uno lo que decía excavar aquí lo tenemos 10 de 10 que pasa el excavar lo cuando se me gaste pues nada volvemos y nos curamos y ya está no le afecta obviamente lo que nos ha hecho vamos a excavar o sea no es eléctrico pero tiene ataques eléctricos lo entiendo bien a lo mejor es acero y eléctrico no tampoco lo hubiera hecho mucho daño pero ni idea que pasa aquí pero bueno vamos a hacer una cuchillada perfecto está fuertísima el vichín y ahora va a mandar a harry led otro pues vamos a continuar vamos a continuar con ivana porque habéis visto que nos ha hecho thunder wave o thunder shock no me acuerdo uno de los dos y no nos ha quitado casi vida así que no nos ha quitado nada de vida no nos afectaba así que vamos a ir con esto estamos dual chop por ejemplo se quita bastante no está nada más el ataque veis mordisco eléctrico tampoco colmillo eléctrico tampoco nos ha hecho nada así que va viendo ahí la cosa no es mal pokemon es el harry leg estoy bien metido variedad de ataques eléctricos y está bastante bien ya tenemos alberto pero bueno está bastante chulo alberto y serio no los dos de tipo eléctrico claramente sabes más que yo nuestro pokemon me caí que bien pues es como que tiene un camino vale oculto y ya está en mi mente voy a enseñar bueno sabía que caerías y no te voy a derrotar o algo así no sé qué cojones ha dicho como que sabía que vamos a caer y sabe que va a ganar alguna mierda esas que es esto ese 51 es un puto óvni no el bicho este qué le hago por ejemplo no le ha afectado para nada bueno ha quitado bastante vida pero no le ha afectado es que claro parece que le evita verdad entonces eso puede ser un problema cinco rayos puede dar bastante bueno no está mal hacerle magnitud venga magnitud 8 levita que bien que bien que bien de 10 de 10 como tenga alguno así el día nos fue de vivos y nos fue bastante no soy aquí sería diño con su rueda fuego quitaría un montón defensa de acero defensa de hierro sube un montón su defensa eso es muy malo para nosotros ahora mismo y porque veis que no quito nada de nada si corrayo me va a matar al final y la mierda y la mierda no sé qué prefiero que hagas y otra defensa que me mate o qué digo rayo madre mía de pedazo de pokemon el s51 este vaya puta tela de pokemon vamos con niño no queda otra no queda más vamos 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 rueda fuego sí señor es súper eficaz perfecto experiencia va a sacar otro si quieres cambiar no tenemos que mantenerlo porque ya hay que darle caña con esto bueno otra rueda fuego bien bien ha saltado crítico no me vale para saber no sería de matar de normal pero bueno acá era caído buena suerte por tu viaje por el pozo este en el que estamos bailarina y más sólo había ese es muy random ir a curarme rápidamente vamos 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 creo que me dejó un objeto cuando está yendo hacia el gimnasio lo he visto mirar esto aquí creo que no es que en el video anterior así que vamos a cogerlo mt82 contiene sleep talk que es esto o sea como bostezo no o alguna vez así es alguna mierda de esas no está el centro pokemon aquí creo que a lo mejor de esa zona no me metí me la salte no tengo ni idea es que es muy grande la ciudad son muy grandes en estos juegos que suelen ser fan games son enormes ya sabéis entonces hay de todo no y obviamente pues algo me dejo algo me dejo siempre bueno ya están curados es un problema realmente que tengan los pokemon ufos esos los ovnis son súper extraños me he quedado todo loco muy loco muy loco muy loco ha sido como de verdad esto es un pokemon ha venido con los que le feria de la luna para ver cómo iba la cosa joder que bien y ahora como iba la cosa como iba pues no he contado en los pasos no que eran uno a vale está estamos ya siente me quedo ya no no pues nada ensayo y error ya sabéis las cosas no se descubren así como así ah tampoco que bien pues es que te baitean no aquí te lo ponen todo seguido y luego de aquí te baitea vale me caigo genial 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 la putada es que se me vaya olvidando el camino a ver este no veis pensaba que ahí seguía pensaba que para ahí se podía seguir para una a ver uno dos uno dos vale tiene otro más me caigo no qué putada te voy a ir contando y no he contado ahora a ver cómo es venga uno dos uno dos y ahora ya me vuelvo a caer no que rabia que rabia que rabia que rabia vamos tú puedes morzan vamos 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 vale ahora sí bien bien gira lo hasta el fondo vamos en serio mirar lo que viene de poder delante ten cuidado puedo jugar a la leyenda de celda con mi guitarra es un poco raro no como puedo jugar no que puede tocar me imagino que era claro por play que cuando estás con instrumento es tocar con lo cual está tocando la la onda sonora de celda vamos con magnitud magnitud 6 vale esta es bastante flojilla bastante normal veis se ha quedado con uno de uno no se ha quedado con uno pero es turri vale la había matado una puta de esa pasiva es una putada me tiene frito me tiene bastante frito vamos con un cuchillada hola ya ni es turdi ni es turda ni es turdión o sea guitarristas las envía diario quieres cambiar de polémone no seguimos seguimos aquí vamos con otra magnitud a ver qué tal magnitud 5 esta es muy mala es muy mala le mata no veis ni le mata caja metal cuidado ojo aprio ojito amigo magnitud 10 la tocha la buena ya podía saltar hasta de primeras ya podía haber saltado de primeras va a enviar un s51 de estos pues te lo cambio te lo cambio a la de ya amigo vale perfecto vamos continuo vamos a hacerle rueda a fuego de ser el que menos nivel tenía a evolucionar y pasar a ser el más fuerte casi o por lo menos el que más nivel tiene también es cierto que ahora aquí pues es el más útil o sea no hay nadie que sea más útil no hay nadie más por ahí verdad esto hace algo apretar el botón what 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 que me dice el camino lo repetirá ostras esto es complicado ahí me caí bueno por aquí más que en tuza eh vendría a luchar contra ellos pues si no yo que se me metí pensaba que no me veía ahí bueno por fin he creado vida ojo esta tiene pinta de que tiene algún pokemon raro cedric mire un s51 ya estamos ya estamos con los s51 a ver pokemon pokemon cambiar sacamos a dinio y le vamos para el pelo con rueda a fuego veis o sea me salía el caminito era bastante complicado quería seguirlo me he colado me he colado iba tan rápido que me colé luchamos venga rueda a fuego mátale cabezazo bueno no me ha quitado mucho no está mal seguramente sea un pokemon que no tiene mucho ataque y si que tenga mucho ataque especial no el s51 así que por eso me ha quitado un poquito me va a enviar un break lip what porque ya tiene un break lip aquí vamos con con alberto super random sabéis un break lip toma estamos con un pokemon de acero y lo ha hecho tecnológico pero este tecnológico será muy listo y ya está el break lip con ese calcio de cerebro no tiene ni ojo el tecnológico nada madre mía lo que aguanta tío psico rayo buf me ha quitado casi lo mismo que yo a él eh me ha quitado casi lo mismo que yo a él vaya tela vaya puta tela otro psico rayo tenía que haber comprado en la tienda reiviré y cosas así aunque no recuerdo si los vendía no sé que fuimos dije eh super pociones tengo de sobra fact the police y pase bueno uno fuera venga vamos para allá tras el con el camino al otro lado eh ah mira está activado vamos a apretarlo buf que me caigo no me quiero caer bueno parece ser que me lo voy aprendiendo no me da tengo que ponerlo con un punto ahí intermedio vale vale lo tengo lo tengo amigos eh que aquí no hay nadie mmm soy una gamer soy una chica que juego videojuegos más chicas sí hombre más chicas que juegan videojuegos bueno la medium no a esta nos manda otro s51 para mi desgracia porque joder con el puto bicho este qué coñazo que pesábamos con dinio que es único que los mata bien ya sabéis único con ataques de fuego lo único que le hace un poco de daño sube su defensa ¿verdad? sí ahí estamos lucha rueda a fuego impacta esa rueda a fuego ya ha quemado por cierto no está mal eso cabezazo golpecabeza que nos hacen se queda nada de vida con la quemadura vamos a rematarlo con unas cubas las cubas que llegan por aquí y fuera fuera el s51 vete a tu planeta ese del que viniste experiencia a enviar otro vamos a mantenerlo obviamente a nuestro diño lucha rueda a fuego supongo que igual ¿verdad? no mirad super eficaz bueno a este lo hemos matado rápido el otro aguantó un poco más pero este no derrotada ¿qué ha pasado? ahí va ¿what? o sea ahí listo ¿no? poníamos al lado el botón no sé qué ha pasado allí le da un botón me ha apagado un botón vaya y no sé qué bien que ha pasado con eso vale no me quiero caer ¿eh? joder mejor tengo que hacer dos caminos y apagar otro botón aquí en esta zona podría ser vamos a intentarlo vale y si hay otro poste imagino que habrá algún botón los expertos teorizan sobre la eventualidad de que alcancemos un punto de tecnología en la que se da la inteligencia de los humanos y sea capaz de de administrarse por sí sola pues vale chicos muy interesante super científico Isaac envía app para audio bien para audio que era psiquico y y normal si no me falla la memoria entonces vamos a hacerle ¿qué hacemos? dual shop me la juego con una magnitud a ver si salta magnitud 10 magnitud 9 vale esto lo debería matar debería de matar sí bueno para audio fuera mira el 32 para Ivana que no estará mal y un costra ¿o quieres cambiar de pokemon? no costra verá psiquico y veneno con lo cual podemos mantener aquí a nuestra amiga Ivana y con una magnitud 8 reventarlo si magnitud 7 quita 70 pues la 8 mejor quita 90 y la 9 de 110 por ahí ¿no? así unos cálculos cutres no quitarán un poquito más cada una pero bueno más o menos pues han activado el... what? el botón o sea he apagado aquel he encendido este y ahora se ve pues que bien ya tenemos todo el caminito para nosotros vale aquí está el líder supongo no sé esto es todo rectal si me tiro que hará más gente si aquí hay uno es que claro luego me cuesta mucho subir niveles o sea me cuesta la puta vida en este juego me cuesta un montón estaba con esto con Ivana que tenía nivel 30 por ahí y... hasta subir al 32 con un Pokémon que tenía nivel 22 o por ahí le ha costado muchísimo entonces prefiero luchar contra los entrenadores en el gimnasio y en las rutas magnitud 9 por cierto que me va a ganar muchas más experiencia a los Pokémon salvajes y así voy adelantando niveles ¿no? me parece mucho mejor un Diaryul ¿quién era Diaryul? vale 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 he tenido un momento ahí de colapso mental magnitud 4 esto es lo peor de la historia esto hay que quitar viste vale ahí mmm crítico maldito sea ¿qué ha hecho? ¿me ha paralizado? no como que me ha... me ha atado ¿no? como si hubiera hecho atadura pero con otro nombre Metal Whip de tipo acero a la hora sí perfecto Diaryul fuera derrotado de experiencia y hala hasta luego guitarrista sigue practicando claro ya no quedan entrenadores ¿no? bueno había poquitos ¿eh? aquí abajo había poquitos recuerdo algún gimnasio de tipo hielo de los juegos oficiales que se rompía el suelo vamos a curarnos por cierto se iba rompiendo el suelo del gimnasio era una locura la de entrenadores que había debajo era una puta locura no recuerdo que Pokémon era ahora pero era eso ¿eh? Pokémon de hielo si no hacías bien el puzzle te ibas para la zona para abajo y te quitaba y había entrenadores pero a mansalvas están ahí como perros salvajes ¿no? pues esperas en un foso y te venga es la comida que llega un entrenador nuevo que se ha querido vale yo creo que vamos a empezar con Dinio ¿eh? vamos a empezar con Dinio y ya vamos viendo como va el combate ojalá no me revienten ojalá no me revienten ojalá no me revienten y Dinio porque tiene más o sea si salen de acero siempre va a poder con ellos con el con la rueda a fuego en cambio ya he visto Ivana como es de tierra y los ataques de tierra no afecta a los que tiene el de evitación como ese ¿what? ¿por qué me he caído? como ese ese 51 pues tendríamos problemas para luchar contra él vale se está aquí me trolea ¿sabéis? mirad se supone que está arreglado y los cojones 33 amigo no tengo que repetirlo yo tan feliz es un bug obviamente eso es un bug bueno aquí tenemos a Sheldon oh ha solucionado mis puzzles bien de cualquier manera me está aburriendo por aquí este pueblo es muy aburrido no hay nada que hacer esta gente es feliz en su granja y rezando y haciendo sus cosas eh no lo pillan no saben que sus vidas son inútiles bueno son si son como insignificantes e inconsecuenciales como que no tienen importancia ¿no? básicamente quiere decir ah todo esto me pone furioso mis pokemon de tipo acero se están poniendo enfermos en este estúpido pueblo tomaremos nuestra ira y la descargaremos en ti venga ya vamos Sheldon 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 Cooper tiene el nombre eh ese 51 veis lo que te decía si hubiéramos traído a Ivana el primero aquí y hubiera pasado putas contra ese 51 vamos a luchar vamos a hacerle rueda fuego y esperemos matarle pero no va a ser el caso verdad? brrrr casi que putada cabezazo zen what the fuck flame body ojalá le mate la quemadura ojalá le mate bien bien si si perfecto menos mal que tenemos el flame body este eh vale genial va a enviar garariul what? vamos a mantenerlo que será la evolución del diario ya ves chaval acerito acerito pues nada hay que seguir vamos con hombre es un poco fail lo que acabo de hacer porque creo que el diario tenía ataques de tipo tierra entonces a mi fuego va a afectar pero bueno ya vamos a muerte vamos a ir con rueda fuego no está mal que malé por favor vale usa la defensa de hierro se sube su defensa obviamente entonces nosotros seguimos crítico? no mirar eh que cambio chaval nos usa la habilidad cesta de tipo acero nos atrapa con ella pues latigazo de metal no? coletazo de metal o algo así no es he usado super poción que putada ahora estamos jodidos eh porque ha subido las defensas no es con la ferrer el ataque que ha hecho tiene que ser otro tipo de ataque pero veis metal whip vamos a hacer magnitud no creo que este tío también vamos a hacerle ascuas que es de tipo especial eh te quita otro mas perfecto take down derribo no me mates tío bien nooo que puta no me voy a acordar de eso que puta don wow vamos con Ivana bueno todavía puedo eh puedo revivir al pokemon no chico no hay problema vamos con otra magnitud super poción de nuevo que te salte una magnitud diez chaval seis me no le ha quitado casi nada claro también el problema es eso que ahora magnitud es de tipo físico pero bueno esta magnitud no le puede matar eh es muy fuerte casi casi que fallo metal whip también por aquí nos quita bastante más que ha venido uff se va complicando la cosa eh se va complicando la cosa porque luego ya los demás pokemon contra tipo metal van jodidos eh contra tipo acero van bastante bastante fastidiados bueno el diario fuera este garirario como se llamara quiere enviar a cometeor vamos a cambiar pokemon cometeor tío esto suena muy electric muy muy volador vamos a la cara alberto por si acaso que coño es el cometeor es a lo mejor una evolución de ese cincuenta y uno no que bien osea es la evolución del pokemon este que era de de roca y psíquico no de comite entonces que le vamos a hacer vamos a hacerle mordisco si porque es psíquico vale vale no había quedado en eso es roca y psíquico entonces algo le va haciendo mordisco vale vamos bien perfecto menuda coña he tenido osea les ha acabado así por sacarlo nos hace poder pasado no me quites mucho me he quitado más de media vida ojo ojo con la broma se queda nada por favor no hagas poder pasado bien 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 porque le hemos hecho retroceder con el mordisco con lo cual ahora ya con este mordisco está fuera perfecto nivel 33 tenía por cierto mucho nivel pero bueno hemos seguido bien dractun quien coño eres tú dractun vamos a mantener a alberto porque no se que es what finalmente alguien con el que vale la pena combatir osea es un tractor robótico mecánico what the fuck garra dragón que bien a lo mejor es tipo dragón speed boost ostias necesitamos la mierda entonces si tira mejoras de velocidad en la mierda vamos con ibana pero claro va a hacer garra dragón antes que nosotros y la vamos a cargar eh vamos a hacerle el dual chop que a lo mejor de tipo dragón estamos muertos pinta mal pinta mal de nuevo ya la cosa porque el sigue para arriba tiene como como ninjas no la verdad esta que va subiendo más y más y más y más que hacemos en algún momento tengo que resucitar eh alineo tengo que resucitarle no quiero perder amigo no quiero perder bolsa medicina revives me quedan dos necesitaría comprar vamos ahí dinio la puta es esa lo que os digo que tiene más velocidad que locura tío como me ha quitado tanto osea como me ha quitado tanto por favor la puta mierda si yo iba a saber que hace ese ataque así obviamente no hubiera dejado que matar a los pokemon voy a sacar el primero con más vida pero bueno estamos joyidos de nuevo eh estamos bastante joyidos es lo que tiene no saber que no vamos a encontrar nos curamos todo recae en dinio pero nada que dicho este aguanta tío uff otra vez lucha que voy a hacer golpe roca pero en la mierda si niño aguanta el golpe roca y le pega una buena torta a lo mejor tenemos posibilidades pero pinta muy mal pinta muy mal hombre puede sacar a serio intentar extrocutarle pero yo creo que va a ser inútil creo que estamos muertos sinceramente creo que estamos bastante muertos vamos con rueda de fuego garra dragón bueno aguanta la primera garra dragón ni de coña tío no no hago nada vamos con otra claro también la aguanta pero es que mirad si le quemara todavía es que no ni le quema bolsa hombre puede usar tengo algo que me cure entero el agua cuanto cura a ver tengo una hiper poción puede usar la hiper poción o la leche de coco curada vale bueno voy a usar la hiper poción esto cura 200 y y y y y la leche de coco cuanto cura 50 no y cura los efectos alterados vale eso no sabía bueno podemos usar la hiper poción esta que tengo aquí curarnos toda la vida no y ahora si no si si que aguantamos ahora aguanta el primero vale sube su velocidad lucha otra rueda fuego aguantamos otra garra dragón y así le matamos 2 2 de vida ojo matale en serio tío en serio no le van ni a quemar bolsa tengo que volver a hacerlo así uff se vuelve que el restaura todo de verdad pero nada voy a tirar de él es que no me queda otra restaura todo que ha hecho ah que bien ha sido su ataque bueno que no le haya subido muchísimo está muerto si aguantamos esta está muerto joder madre mía me ha costado he gastado un revivir he gastado una hiper poción he gastado una super poción he gastado todo pero bueno nos ha costado pero al final lo hemos hecho bastante bien bastante bastante bien vaya tela de combate tela 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 el puto excavadora ese dragón que coño era que? 3300 por ganar como? tan fuerte eres no lo entiendo todo lo que hago durante todo el día es entrenar y entrenar y llega alguien tan pequeño como tú y me derrota bien de cualquier manera has hecho que mi idea sea un poco menos aburrido supongo que debería darte esto morzan recibió la medalla pixel y supongo que como has ganado debería darte esto también morzan recibió la mt 74 giroball contiene giroball es un movimiento de tipo acero que se vuelve más fuerte cuando el usuario contra más lento es el usuario es bueno para agrarium pero inútil pero inútil para tractun supongo que no serás estúpido usando un movimiento de esta manera es un movimiento muy fuerte vale? pues ya está chicos medalla conseguida y mt ahora viene esto eh? que guay antes me tira y ahora bien mt conseguida medalla conseguida que pasa aquí? ranger mmm eres morzan que bien escucha hay un chico su nombre terrio o algo así tiene sus pokemon fuera y parece que está un poco loco o que está fuera así realmente me dijo que te estaba buscando podrías ver si está todo bien por favor parece demasiado joven para ir por su cuenta está en la entrada del pueblo tiene un pelo de loco y es difícil de no verlo deberías ayudarle tus pokemon parecen un poco fuera por luchar vamos que vaya a curar básicamente eso que está teo por ahí dando por culo y que vaya a curar mis pokemon que están debilitados así que vamos a bajar por aquí vamos a curarnos curate, curate morzanín curame entrenadora uy entrenadora enfermera pokemon descansemos vale perfecto bueno pues lo vamos a dejar por aquí chicos está teo esperándonos pero que espere un episodio más hemos vencido en el gimnasio tenemos medalla tenemos mt tenemos 4 medallas verdad si no me falla la memoria a ver dónde estás dónde estás la ficha morzan si tenemos 4 medallas nos faltarían otras 4 y va para tranquilita la cosa pero bueno oye poco a poco que es una región y no es poco totalmente desconocidos no así me está encantando he visto el combate increíblemente difícil debería irme a comprar reivires y cosas así porque ha sido una puta locura contra el tracto un eso pero bueno al final se oye la cosa decía nos espera teo a las afueras me imagino que a este a las afueras de la ciudad lo veremos en el siguiente vídeo porque aquí ya vamos a ir dejándolo muchas gracias por el espero que os haya gustado si así lo puse a poner con like pues comentar con cualquier cosa yo os veo por el canal un saludo y hasta la próxima chao y